Música Amigos y amigas en todo el país, cuantos gusto nuevamente estar con ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Y como estamos en este tiempo electoral donde la campaña arrecia y los candidatos están ofreciendo sus mejores propuestas a los electores, partidos y movimientos políticos en el Ecuador, nos hablan de proyectos y queremos desde esta óptica nuestra de Mesa de Análisis de Educación conocer los proyectos educativos que reforzarían la calidad de la educación en todos los niveles en caso de ganar los candidatos respectivos. Este programa no tiene ninguna connotación de tipo política, más allá de conocer qué harían los diferentes partidos o movimientos para mejorar la calidad de la educación ecuatoriana que tanto deseamos como padres, madres y profesores. Hoy estamos con Fabián Pobea. Fabián es candidato a asambleísta en el Distrito 1 en Guayaquil por la Alianza Suma Creo. Y con él vamos a ahondar, vamos a conversar en algunas propuestas educativas que impulsan estos partidos y movimientos que lo auspician a Fabián. Por supuesto, él es un convencido de la necesidad de la educación para cambiar este país y hoy lo recibimos con afecto. Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los televidentes por la invitación. Y sí, estamos convencidos, como tú lo dices, convencidos de lo que vamos a hacer por nuestro país. Correcto. En el campo educativo, que es lo que nos compete, para comenzar a hacer un cambio, siempre los médicos y los educadores decimos que es necesario diagnosticar cómo recibimos el tema, ¿no? Porque, claro, cada gobierno se cambian cosas, ciertas políticas, pero en educación, ¿cómo crees que el próximo gobierno va a recibir, haciendo un balance general de la educación universitaria, por ejemplo? Tenemos un gran problema con lo que es la universidad. Hay muchos alumnos, es más, se sacó un promedio de 365 mil alumnos que se quedan sin estudiar en el año, porque se hizo lo que es la prueba del CENESIC, donde se buscaba las actitudes y donde se nos decía qué es lo que debíamos de estudiar. Esto no solamente afectó a nuestros bachilleres, sino a todos los ciudadanos en general. Yo nos hemos encontrado con chicos que tienen 19, 20 años y aún todavía no pueden entrar a la universidad, han dado dos o tres veces exámenes y no han sacado el puntaje necesario. Y lo único que nos dicen es que queremos estudiar, queremos formarnos profesionalmente, pero no lo podemos hacer porque está diseñado este examen como para que no tracamos tanto el puntaje. No podemos entrar a la universidad y no podemos alcanzar nuestras metas. El candidato presidencial por el movimiento, la alianza Suma, creo, el señor Lazo, propuso revisar la existencia o revisar el movimiento de la CENESIC, que es el organismo rector de las políticas universitarias, que viene del CES, del Consejo Educativo Superior de la universidad, y él dijo que tenía que cambiar eso, que tenía que mover eso. ¿Qué es lo que el movimiento... ¿Él sigue manteniéndose en eso? Sigue manteniéndose en su propuesta, es la propuesta de gobierno eliminar este CENESIC, porque lo que ha hecho simplemente es truncarle la carrera a nuestros chicos, los sueños a nuestros muchachos, los sueños de poder salir adelante, de poder querer llegar más allá, de poder ayudar a sus familias formándose profesionalmente. Siempre va a necesitarse un organismo rector, por ejemplo, en otros países existe un Ministerio de Educación Superior, que regula, eso existe en Cuba, y en otros países muy adelantados en educación, existen ministerios de educación superior que regulan. Acá era el CENESIC, una especie de ministerio con el CES, eso significa que habrá que crearse otro organismo que regule, o que controle, o que coordine la educación superior. No es necesariamente de eliminar, sino de ser bien administrado, bien administrado, de enfocar lo que realmente necesita nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita ser educado, necesita ser formado, para que hayan profesionales buenos, para que hayan profesionales que estén dispuestos a dar todo por este país. Hay que enfocar la problemática a nuestros jóvenes, para que sean formados como deben en una universidad, donde los reciban con los brazos abiertos, y no les estén diciendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, puedes hacerlo. Correcto. Ya, en cuanto a eso, la educación universitaria ha dejado ciertamente a muchos jóvenes fuera, porque no lograron entrar con exámenes. Otra de las alternativas que tenía propuesta anteriormente en los partidos, era fortalecer los tecnológicos, como una alternativa válida para quienes no quieren optar por la universidad, y quieren trabajar más rápido. ¿Ustedes tienen algo pensado para fortalecer estos tecnológicos que siguen existiendo? Así es, así es, hay tecnológicos que hay que reforzarlos, hay carreras técnicas que hay que reforzar. Solamente te pongo un ejemplo, había colegios emblemáticos de esta ciudad, en Guayaquil, que eran técnicos, luego y ahora ya pasaron a ser bachilleratos universales, unificados, donde ya no se le da ese énfasis, y veíamos hace mucho tiempo atrás que nuestros bachilleres buscaban estos colegios técnicos porque era parte de poder ser, de aportar con la economía de su casa, de su país, de su nivel social, pero hoy en día vimos que ya la parte técnica ya la fueron mermando un poco a poco. Lo que sí vamos a hacer en el gobierno de Guillermo Lazo es reforzar también a la parte técnica para poder darle esa capacitación a nuestros jóvenes para poder también ser de aporte a nuestra sociedad. Bueno, si el candidato presidencial de ustedes ya lo ha mencionado, Guillermo Lazo, de que eso lo va a fortalecer, y es una muy buena pregunta esto de querer saber un poco más. Claro, si salimos con chicos ya técnicos en mecánica, técnicos en administración, técnicos en orfebrería, qué sé yo, desde el colegio, nos garantizamos una profesión digna para los primeros años al menos. ¿Y por qué no dejarlo solamente en ser técnicos ya como bachilleres? Un técnico mecánico puede ser también un ingeniero industrial. Es claro, a futuro puede ir escogiendo. A futuro puede seguir escogiendo, puede irse capacitando, puede irse formando, pero si no enfocamos también a la parte educativa, formativa de nuestros chicos, también en la universidad vamos a ver grandes falencias como la vemos hoy en día. Es correcto. Ahora, eso en cuanto a la educación superior, la educación superior también nos han dicho últimamente de que es necesario tener PhDs y magísteres para dar clases. ¿Cómo se va a mantener esto? ¿Tiene algo ya pensado el presidencial, el partido, acerca del fortalecimiento de la calidad de los profesores universitarios? A los profesores, aparte de poderlos capacitar y darles las oportunidades como se lo ha venido haciendo tal vez hasta ahora, pero se ha descuidado una parte del educador donde es muy importante y es la parte humana. Se forma tal vez educadores con PhDs, se forma educadores con una formación académica intachable tal vez, pero la parte humana es muy importante porque vamos a ver que llegan a ellos a formar también a los que vienen atrás de ellos. El índice de corrupción en las universidades también es alto. Sí, muy alto. Sí, sobre todo de universidades que a pesar de tener control tienen por sospecha y por afirmación de sus alumnos corrupción de profesores y gracias a Dios no son todas porque hay universidades como esta, la católica, donde aquí eso no aparece. Nosotros detectamos eso y las autoridades son en eso muy rectas, no permitimos ese tipo de cosas, pero sí hay denuncias de estudiantes y ojalá que lleguen pues. Lo que pasa es que vemos corrupción porque justamente no hay formación de valores. Y eso es lo que yo, y otras cámaras te decía, tenemos que formar también valores a nuestros educadores para que ellos también puedan ser esos formadores de valores a nuestros alumnos. Correctísimo. Fabián, de su experiencia en los colegios, porque usted ha estado trabajando muy de cerca con los colegios y seguramente su experiencia absorbida en las escuelas y colegios fiscales, por ejemplo, cuando usted visitaba, como cualquier ecuatoriano que tiene derecho a ver qué se está haciendo con su dinero, uno visita las escuelas, ¿en qué sucede en los colegios en bachillerato? ¿Es tan grave el problema de las drogas, por ejemplo? ¿Y qué piensa hacer el candidato Lazo para poder, o el movimiento de ustedes para poder evitar, prevenir, controlar este fenómeno desgastante? Mire, creo que a veces nuestros medios de comunicación no han destapado tampoco la gran problemática que hay en los colegios. Es abrumante solamente pensar que hay demasiado problema acerca de drogas en los colegios. El candidato Guillermo Lazo, ya lo he dicho y fue enfático, va a dejar todo el presupuesto de lo que se gasta en publicidad hoy en día justamente para fortalecer la prevención de drogas en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes. Eso lo va a hacer, él ya se ha comprometido con eso y eso es lo que vamos a enfocar. Una juventud que está trabajándose en prevención de adicciones, llámense drogas, alcohol o cualquier otra, es una juventud que puede estudiar porque la droga desvía, evidentemente el contenido neuronal se dispersa cuando hay drogadicción. Eso en cuanto a las drogas. Otros problemas en las escuelas y colegios son la imposibilidad de los estudiantes, por ejemplo, para acceder a conocimientos nuevos porque no hay tecnología. No hay tecnología. ¿Verdad? La tecnología. Entonces diríamos que las drogas hay que pelear contra ellas y hay que prevenir porque están matando a nuestros chicos en las escuelas. Es más, lo segundo, la formación de los profesores. Es lo que enfatizábamos en el bloque anterior. Hay que formar no solo a los profesores con conocimiento, sino también con valores. Vamos cogidos de la mano. Para formar a nuestros jóvenes debemos que trabajar conjuntamente padres de familia, los alumnos y los profesores. Son importantes los tres para la formación de nuestros chicos. Muy bien, muy bien, excelente. La tercera cosa es, ¿confían o creen ustedes que la majestad, la belleza, la estructura física de los colegios es la prioridad para educar? No, la prioridad para educar es la educación, básicamente. No nos sirve de nada tener un elefante blanco o tener un edificio bonito si por dentro no tenemos el servicio que realmente tenemos que merecer. Los que consumimos este servicio que son los alumnos, los alumnos y los padres de familia, a donde llevamos a nuestros hijos a formarnos. Esto prácticamente es como los hospitales, nos metemos un poquito en este tema. Hay grandes hospitales y muy bellos hospitales, pero llega y usted con un dolor al corazón, ¿qué es lo que le dice? Tome paracetamol. Toma paracetamol y ibuprofeno. Ibuprofeno y váyase a la casa. Y créeme que ha pasado, o sea, sé que nos salimos un poquito del tema, pero ha pasado. Yo en lo personal conocí a una persona que asistió a un hospital de estos y llegó con un dolor en el corazón y le dijeron, no, tiene que tomarse esta pastilla para que se regule la presión y todo. Estaban dando paracetamol. Llegó a su casa con el mismo dolor, volvió ahí y murió en el camino. Sí. Bueno, lo que usted está diciendo, Fabián, es muy real, ¿no? Yo conversaba con mis internos, mis internos están en diferentes hospitales. Yo soy profesor de medicina, usted sabe, soy médico, y pues sí es cierto, ¿no? Paracetamol. Paracetamol. ¿Y por qué recetas paracetamol, mi niña? Le digo yo a una hijada mía interna, médica interna. Porque es lo que hay, pues. No hay más, no hay más. Entonces digo, si no te das cuenta que se burlan los médicos por recetar paracetamol, hay otras cosas que hay que hacer. Bueno, educación para la salud, hay que también hablar de eso, ¿no? O sea, la buena salud tampoco es que solo de... Porque usted también va a manejar algo sobre educación para la salud, de su óptica. O sea, en el sentido de su preparación. Vea, este, claro, un país que tiene buena salud no es el que más hospitales tiene, sino el país en donde la gente menos se enferma. Menos se enferma, eso es tener buena salud. Así es. Y la salud es preventiva. Claro. Es más, la definición de salud de la OMS es categórica. Salud no significa ausencia de enfermedad física. Significa también ausencia de problemas emocionales, de problemas sociales, de problemas físicos, de problemas espirituales. Salud es mucho más. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud hecha hace 20 años. Todavía no la entendemos nosotros, ¿no? Bueno, aparte, en cuanto a las escuelas, tenemos un bachillerato unificado, tenemos algunas... Este año hubo en los colegios una reforma curricular que han pensado como movimiento, como candidato, algo escuchado al señor Lazo, sobre el tema de mejorar el acceso de los niños a la inicial. Porque una de las preocupaciones, si usted recuerda, del ministro Raúl Vallejo con su plan decenal hace como 10 años, 5 años, 7 años, era tener universalidad en la llegada de los niños a la inicial, como se llama ahora, y universalidad en el bachillerato. En la básica, algo logramos, llegamos sí como al 90%, pero en la bachillerato y en la inicial no logramos la universalidad en la educación. Eso significa que todos los niños que deben estar estén. ¿Ustedes qué tienen para eso? ¿Cómo van a ser eso? El proyecto de nosotros es tratar de enfatizar más la promoción de la educación en nuestro gobierno. De decirle a nuestros hijos, edúquense para formarse bien, para que lleguen a ser unos profesionales en un futuro, porque estamos abriendo las puertas para que ustedes puedan hacerlo. Pero darle esa seguridad al padre de familia de poder decir, lo voy a poner a mi hijo a educar porque el gobierno está proponiendo algo novedoso, algo bueno, algo que no se da. Y lo que es la educación inicial es no solamente importante, sino la educación inicial es donde parte realmente el conocimiento del niño. Desde cuando comienza a dar sus primeras letras, donde aprende a leer, donde aprende a motivarse para aprender. Entonces, esa parte vamos a enfocarla mucho en nuestro gobierno. Sí. Hay centros de educación inicial, ¿no? Hasta ahora, muchos de estos centros dependen del Ministerio de Inclusión Social, o del Ministerio de Inclusión Social, y no dependen del Ministerio de Educación. ¿Se va a eso a regular? Tiene que unificarse. Tiene que unificarse. Se va a unificar. Ya. Se va a unificar. No pueden trabajar de inclusión económico-social. Debe de haber un formador, una parte, la parte teórica, la parte donde él haya la persona capacitada para formar, un profesor. Los chicos en la universidad, hemos escuchado al candidato suyo y dice que necesita readecuar esa CNC, llamarla de otra manera, eliminarla, lo que sea. Pero muchos chicos no ingresan a la universidad también, Fabián, por escasos recursos económicos. ¿Ustedes tienen pensado algo para ayudar a estos jóvenes ecuatorianos a invertir en su educación? Así es. Hay un proyecto que tenemos nosotros donde se dice que vamos, o sea, vamos a hacer, vamos a fomentar la educación con el préstamo para educación con el 0% de interés. Y muchos que me escuchen en este momento van a decir, es una locura. Lo que estás ofreciendo tú es demagogia. Pero no es así. El gobierno tiene que invertir en educación, se invierte en educación, sin esperar, a cambio, hoy en día en el colegio el gobierno invierte en educación fiscal, pero de esa misma manera tenemos que tener un presupuesto para también nosotros fomentar esa educación a los de escasos recursos, a los que se preocupan de decir, bueno, yo no voy a tener para poderme educar, no tengo nada, pero quiero educarme. Entonces, se les da un crédito al 0% que vamos a tener de gracia 365 días o un año para poder pagar ese crédito después de que se haya formado en la universidad. Y lo están haciendo ahora en Colombia. No es una demagogia, ya lo están haciendo en Colombia y les está dando muy buenos resultados. La propuesta es con fondos gubernamentales. Fondos gubernamentales que se van a tener para justamente eso, para este proyecto. Ya. Fabián, se habla mucho también de la necesidad de que haya formación tecnológica, es decir, de que los chicos nuestros accedan a la tecnología. Por supuesto, con el acceso fácil que hay ahora en cada ciber, en la esquina, usted ha visitado el suburbio, sigue visitando las zonas periféricas de Guayaquil y se da cuenta que hay. Así es. Los chicos sí tienen acceso a los cibers. Claro, lo que sucede es que también nadie les enseña a buscar información pertinente, porque de repente sí entran a la computadora, pero buscan otras cosas no tan recomendables. Entonces, los profesores, al parecer, somos de otra época. Entonces, de hecho, los profesores somos como quien dice, migrantes digitales, como vulgarmente se dice ahora, ¿no? Los chicos son nativos, o sea que nacieron con la computadora. ¿Cómo vamos a hacer, cómo proponen ustedes hacer para que nuestros chicos se pongan a tono con la modernidad y la investigación a partir de la tecnología? ¿Qué proponen? Bueno, estamos ya manejando un sueño, un sueño que va a ser real, un sueño que si yo sé que cada ciudadano nos deja soñar con ustedes, vamos a hacerlo real, y es justamente invertir en esa tecnología que necesitan nuestros chicos. Que en el colegio le podamos formar, le podamos decir que el investigar, que el internet sirve no solamente, como tú dices, para poder buscar cosas que no deben, sino para formarse también, aún para autoeducarse, porque hay muchos que utilizan este medio para autoeducarse. Vamos a enfatizar mucho eso dentro de los colegios, y vamos a tratar de motivar con un fondo también, que podamos a ellos darle un realce a sus estudios mediante lo que es tecnología. Ya, y la investigación. Este es un recurso que se usa poco en la educación todavía. Es muy importante. Y es muy importante. Por ejemplo, la capacitación de profesores. Se gasta ingentes sumas de dinero en capacitar in situ a los profesores, cuando realmente podría ser menos y de mejor calidad si los profesores se pudieran capacitar a través de las redes sociales. Así es. Y eso básicamente vemos en las universidades pioneras, y este yo sé que es una de las universidades pioneras donde hay carreras que son a distancia. El Estado tiene varios canales de televisión y tiene también radios y tiene periódicos. ¿Qué tanto ustedes, lo que también he escuchado esto hablarlo al candidato de ustedes, es qué tanto estos medios van a servir para educar? Al cien por ciento. Al cien por ciento. Vamos a enfocar todo lo que es para formar a nuestra gente, para cambiar ese pensamiento que tal vez hasta ahora han tenido, de decir, es difícil poderme educar hoy en día. Es difícil hoy en día poder buscar educación porque no puedo. Vamos a usar los medios de comunicación también para darle ese intensivo a nuestra ciudadanía. Claro, por ejemplo, a través de los canales y de las radios, ¿se puede tender a que la familia se forme mejor? Por supuesto. Por supuesto. Tenemos todas las herramientas. Tenemos hoy en día las herramientas tecnológicas, las herramientas de comunicación para poder formar a nuestras familias y poder hacer de ellos mejores. Correcto. Bueno, Fabián, el tiempo en televisión es tan corto y se nos va, ¿no? Lo que queremos es agradecerle, agradecerle a usted y a su movimiento político y partido, a Suma y a Creo, que usted representa, por darnos los primeros brochazos, se podría decir así, acerca de lo que plantean hacer en educación. Claro, este programa es insuficiente. Hay que hacer otros más con otros, claro, hay otros candidatos. Tal vez, luego, podamos hacer una rueda, una mesa redonda como para hablar de educación y de proyectos educativos que tanto bien le hacen. Usted, señora, y usted, señor, que está viendo el programa, que está preocupado porque ya a su hijo le toca entrar, a su hija, a la universidad, ya lo toca matricular al colegio en el mes de mayo y, pues, en el mes de mayo ya tendremos nuevo gobierno y tenemos que saber qué va a hacer ese nuevo gobierno en cuanto a educación para saber si vamos o no vamos por un buen camino. Agradecemos a nuestro invitado, Fabián Covea. Muchas gracias. Gracias por venir a su movimiento y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este programa que, como saben, intenta vincularnos siempre con nuestra comunidad. Compártanos sus comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico, mesadeanálisis arroba uccrtv.com o síganos en nuestras páginas sociales. Soy Roberto Riones Jiménez y espero encontrarnos en una próxima emisión de este programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!